Tanto hablar de la paz Es tu lengua, un puñal Aquí me quedo, este es mi credo Aquí he nacido y aquí me muero Cuevo al azar de mis lágrimas negras No quiero tu bendición Hoy prefiero que me maldigas Yo elijo morir de ti a morir de rodillas Ya no hay más Más es nada Todo el alma para respirar Aquí me quedo, este es mi credo Aquí he nacido y aquí me muero Cuevo al azar de mis lágrimas negras No quiero tu bendición Hoy prefiero que me maldigas Yo elijo morir de pie a morir de rodillas Yo elijo morir de rodillas No quiero tu bendición No quiero tu bendición Hoy prefiero que me maldigas Yo elijo morir de rodillas Yo elijo morir de rodillas Yo elijo morir de rodillas